Hola que tal como están espero y se encuentren muy bien aquí les vengo a enseñar estos postres son para una mesa de postres solamente son los puros postres pero yo ahorita les paso a dejar los videos de los postres que yo hice así que muchas gracias aquí les dejo yo los postres que preparé y nos vemos en los siguientes videos que voy a estar subiendo es mesa para baby showers nos vemos en los siguientes videos bye dios los bendiga hasta la próxima adiós y y y